Pero vamos a compartir también con todos ustedes, Esteban, quiénes son, justamente, quién es quién, porque por ahí con tantos nombres que aparecen, uno pierde un poco el hilo de esto. Vamos a compartir una especie de árbol genealógico, encabezando por allí, tenemos en primera plana, o en primer lugar, a Catalina. Catalina, abuela de Loan, recordemos también un personaje bastante crucial. Después continuamos con... Perdón, que es quien organiza el almuerzo. Exacto, sí, señor. Después continuamos con quiénes serían los padres. Por un lado tenemos a María Noguera, mamá de Loan. Por otro lado tenemos a José Peña, papá de Loan. Pero hacemos un paréntesis, perdón, María Noguera no estuvo presente en el almuerzo, también hay que decirlo. El que estuvo presente, bueno, es justamente el papá de Loan, ¿no? Exacto, sí, señor. Continuamos, por el otro lado tenemos a Laudelina Peña, quien es tía de Loan, hermana de José, y actual detenida, esta última detenida que está en el penal de Saiza. Por otro lado tenemos a Bernardino Benítez, quien es el esposo de Laudelina, y actual detenido también, quien es el tío de Loan. Continuamos, también tenemos, por supuesto, a Loan Peña, que ya hace 25 días, 25 días que no se sabe nada de Loan. Continuamos, tenemos a Camila Núñez, quien es prima de Loan, sobrina de Laudelina, y José Camila, quien también brindó pruebas fuertes en las últimas horas cuando declaró. Que no acompañó la versión de Laudelina. Exacto, que justamente va de la mano con Macarena, ¿por qué? Porque ambas personas, tanto Camila como Macarena, se opusieron a la versión de Laudelina. Han dicho justamente que no, que no existió tal accidente. Es lo que dijo Macarena Benítez, quien es prima de Loan, hija de Laudelina y José. Por otra parte tenemos ya a los imputados o a los detenidos en primera instancia. Por un lado, Carlos Pérez, quien es justamente marido de Catalina, perdón, es amigo de Catalina, el ex marino, marido de María Victoria Caillava. Este matrimonio, recordemos, que son amigos de Catalina que fueron invitados. Continuamos, tenemos a Walter Maciel, comisario de 9 de julio. Continuamos, también tenemos el otro matrimonio, tenemos a María del Carmen Millapi, quien es también amiga de Catalina y esposa de Daniel alias Fierrito Martínez. Ambos también amigos de Catalina, quienes fueron invitados a este almuerzo. Bueno, ¿y dónde está Loan? Esa es la gran pregunta. Catalina, la abuela de Loan, nunca declaró ante la justicia y ante los medios de comunicación, dio versiones vagas de lo que pudo pasar, incluyendo que a Loan incluso se lo llevó el pombero. María Noguera, que es la madre de Loan, mantiene viva la esperanza de encontrar a su hijo y en cada oportunidad que habla ante los medios pide que se lo devuelvan, por supuesto. José Peña, quien es el papá de Loan, como lo veíamos recién, es uno de los que encabeza las movilizaciones en 9 de julio cada noche, junto a los vecinos que reclaman la aparición del niño y que piden que los detenidos digan la verdad de lo que ocurrió justamente con Loan. Y Loan Peña es el hijo de María y José, que desapareció hace más, ya hace 25 días, ¿no? Visto por última vez el 13 de junio en el paraje El Algarrobal, camino al Naranjal, en la zona rural, lindante a la casa de su abuela Catalina. Continuamos, tenemos por allí a Laudelina Peña, tía de Lona, tía de Loan, perdón, y hermana de José. Hasta el día 13 de la desaparición de Loan no había prestado declaración. Sin embargo, a las 2 de la madrugada, un día decidió comparecer ante un fiscal de la justicia provincial. En su declaración dijo que Loan lo habían atropellado, Caillaba y Pérez, pero que no contó nada porque estaba amenazada. Cuando declaró ante la justicia federal, fue imputada por ocultamiento de pruebas y fue detenida en la cárcel de mujeres en Ezeiza. Continuamos, tenemos a Antonio Benítez, quien es tío de Loan, esposo de Laudelina. Fue uno de los primeros detenidos, pero no prestó declaración. Haciendo uso de su derecho, se abstuvo de declarar tanto en la justicia ordinaria como ante la justicia federal. Está detenido actualmente aquí, en la U7 de Resistencia, y su abogado es el doctor Ricardo Zuna. Continuamos, también tenemos a Macarena Benítez, recordemos, quien es hija de Laudelina y Bernardino. Ya a 22 días de la desaparición de Loan, decidió declarar. Pidió ayuda para viajar hasta Goya y presentarse ante la jueza federal. Allí desmintió la versión que dio su madre sobre el accidente que habría sufrido Loan. Dijo que a Laudelina le ofrecieron bienes materiales y dinero para declarar eso. Por último, también aquí tenemos a Camila Núñez, quien es prima de Loan, esposa de Diego Huevo Núñez, sobrino de Laudelina y José. Fue la primera en desmentir a Laudelina. Es la prima de Loan y esposa de uno de los detenidos. Declaró dos veces ante la jueza y dijo que el accidente no ocurrió. Aportó datos y una foto que tomó en el momento en que todos caminaban hacia el naranjal de donde Loan desapareció. Vamos a Carlos Pérez, quien es amigo y ex marino. Es amigo de Catalina y ex marino, perdón. Carlos Pérez trabajó en 2005 en la base militar Almirante Sar. En ese momento allí se hacían tareas de espionaje ilegal. Tal como se comprobó en la justicia. Es la pareja de María Caillava. Está imputado por captación de menores y permanece detenido en la Unidad Penitenciaria Federal de Salta. Se allanaron sus viviendas en 9 de julio y también en Resistencia. Se confirmó que viajó a Chaco y se encontraron rastros en su camioneta. Vamos a la siguiente, quien es María Victoria Caillava, amiga de Catalina, ex funcionaria municipal y pareja de Pérez. Esta ex funcionaria de salud de 9 de julio, pareja de Carlos Pérez, está detenida en Salta, imputada por presunta captación de menores. No declaró desde el momento en la que se la imputó y solo había realizado una aparición en los medios de comunicación. La siguiente que vemos ahí en la placa es María del Carmen Maizipi, es amiga de Catalina y esposa de Fierrito Martínez. Es una de las siete personas detenidas en una cárcel federal en Salta. No prestó declaración. Está imputada por captación de menores con fines de explotación de calidad de partícipe. Continuamos con las dos últimas personas. Por un lado tenemos a Walter Maciel, comisario de 9 de julio, quien era justamente el comisario jefe de la unidad policial de la ciudad de 9 de julio. Fue detenido en el momento en que la investigación pasó al fuero federal. Se lo acusa de encubrimiento agravado y se cree que fue quien plantó la zapatilla de Logan a días de su búsqueda. Está detenido en una cárcel federal de Salta. Y por último tenemos a Daniel alias Fierrito Martínez, amigo de Catalina, esposo de María del Carmen, quien está detenido en la unidad penal número 7 aquí de resistencia e imputado por captación de menores con fines de explotación en calidad de partícipe.